y aprovecha la foto que yo las estoy es aquí haciendo el vídeo 360 ay dios me pasito mira toma me tomo me carolina a ver pasito pasito no se tiren pasito estos copos saltan de bonitos pasito 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 no tranquila esto hace parte del paseo hombre el mío se quedó acá a mi también mira yo también tengo todos encima no 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 no